Amigos, estamos en la boca de entrada de la cima más profunda del planeta, el mayor agujero que hay en el planeta, la cima clubera Boronia, y empieza aquí. ¿Te asusta un poco? La verdad, un poco sí. Cuando me preguntáis cuál es el momento de los momentos más difíciles de tu vida, pues te diré que este estará entre los tres momentos más delicados y difíciles de mi vida aventurera dentro de desafío extremo, bueno, y de mi vida en general. Hay veces que la naturaleza es más fuerte y eso es lo que le está pasando a nuestro compañero Jesús Calleja. Ha quedado atrapado en la cima más profunda del mundo, el agua les está obligando a salir. No hay ninguna escapatoria convertida en el gran problema de Calleja, al parecer se ha inundado uno de los sifones. El agua les está dificultando muchísimo la subida en esa cueva. En estos momentos Jesús y el equipo están prácticamente atrapados. La preocupación ahora es que la aventura no ha terminado, tiene que seguir o salir. Había un peaje muy alto porque quedamos atrapados diez días en la cima, porque cambió el tiempo, hubo unas nevadas, unas lluvias brutales y entonces por donde entrábamos al principio que podíamos bajar, cuando vino todo ese agua encima y esa nieve, pues ya no podíamos subir y aunque ya teníamos que haber bajado y subido en tres días, pues nos tiramos diez días para hacerlo sin comida, pasando las canutas. Si hay una lluvia intensa y sube, ¿es que estamos muertos? Teníamos que pasar sifones con equipos de buceo, bueno, aquello fue terrible porque tienes la sensación de estar enterrado vivo y que te vas a morir y vas a tardar mucho tiempo en morirte porque evidentemente ahí abajo pues no puedes salir y te tirarás a lo mejor dos meses hasta que palmen. Pues el momento quizá el más delicado de mi vida, pero como sabíamos que dependíamos de nosotros mismos, nada más que tuvimos una mini ventana lo intentamos y conseguimos salir, ahí tenéis las imágenes. Estamos atrapados, no podemos movernos, lluvias torrenciales, cuentanitos por metro cuadrado y a no dejar que la cabeza se vaya loca porque si no te hueles loco. Lo que sería ahora mismo una locura es obcecarse en salir porque se irá la muerte de segura. Nunca ha visto tanta agua en toda su vida. Estamos enterrados vivos, no sabemos qué ha pasado, pero se está llorando la chica. Está escribiendo algo, será una carta para los niños, la familia, algo en un diario. Hola, buenos días de nuevo, cambio. Buenos días. Y muy buenos días porque aquí hace un sol radiante, cambio. Pero no tenía que llover, cambio. No ha llovido. Estas son las mejores noticias que nos puedes dar. Good news. Good news. Good news. Un abrazo. Bueno, vamos a jugar. Vamos a salir con el agua, esté como esté, confiando su experiencia. Vamos, Andy. Que nos vamos ya, vamos. Que nos vamos. Vamos, no, que nos vamos. No hay ya más que nos vamos. Acabo de pensar. Acabo de pasar el sifón después de las agonías que hemos pasado ahí durante casi tres días. Esto significa que estoy más cerca de la salida. Aumentando, aumentando, aumentando. Porque cada vez más cerca de la superficie llega más rápido el agua. Me temo que está lloviendo otra vez fuerte arriba. No hay que perder el tiempo. Hay una sensación de que como esto se moviera un poco, se te cierra el paso. No hay más que ese paso. Cercio, 50 metros. 50 metros. Ahora sí que se oyen voces. Ahora sí que se oyen. 10 metros. Sí, ya ves la luz, ves el cielo. ¡Libre! Venga, no te queda nada. Venga, hermano. Lo tienes. Sí, sí, venga. Venga, tío. Venga, hermano, tío. Venga, ya estás, fuera. Sergio, venga ya. Nos lo vamos, crédito. A ver, ¿cuándo íbamos a salir? Él, Sergio, nos ha salvado la vida. Así, como suena en mayúsculas, diría. Sergio nos salvó la vida. Yo no he visto la cima así en mi vida. Caía mucha agua. Ah, es que no nos ha perdonado ni en el bofo de entrada. Y hemos vivido momentos muy, muy difíciles donde, en serio, yo llegué a pensar que jamás volvería a ver la luz del sol ni esto. Y donde me he prometido a mí mismo que voy a cambiar cosas en mi vida para disfrutar más de los pequeños detalles porque nos ponemos la cabeza con cerradas y simplemente vivir, vivir es lo más grande que podemos tener. Vivir. Vivir. ¿Eh? Venga, tío. Vivir la vida. Hay que vivir la vida. Venga, tío. Joder, ¿qué de qué no voy a usar de la luz más? Tío. ¿En serio, eh? Ya estamos fuera. Quiero que no salimos más de aquí. Venga. No me lo puedo creer. Vamos a soltar esto. Ha sido duro, ¿eh? ¿Tú cómo lo vistes? V 갖고 a soltar esto. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Bien.